Barredal Zodiak, paraguayo de carne blanca, hoy el 29 de abril 2021 en Ulea. Esta es una parcela que se plantó hace un año y medio, está en Rupa 40, para intentar plantar en alta densidad, está aquí a 4 metros, 4 por 2, y mira qué hermosura de chato. Aquí no lleva ningún tratamiento. Esta barredad se recolecta en Porta Injertón más normal el 1 de mayo. Este año se ha anticipado. Mira qué hermosura de chato. Calibre medio A y AA, A y B, pero mira qué tamaño se puede hacer. Pieza de AA y dura. Y con el cierre, perfecto. No hay casi ninguno abierto. Alguna con lo más abierto que he visto son estos. Color precioso, producción muy buena. Gusto subacido, dulce, carne blanca, lo que pide el mercado. Zodiak viene unos 10-15 días antes que Samantha. Creo que va a ser un paraguayo que se va a plantar mucho en la zona de Murcia. Es el paraguayo que todo el mundo está buscando para llegar al final de abril, principio de mayo, con un paraguayo de cierre perfecto, de gusto dulce y con producción correcta. Peso medio de la fruta, que hace AA, por unos 80-100 gramos. Un trabajo muy bueno, que se ha realizado aquí en Fruta de Ulea. Árbol cargado de abajo hasta arriba. Varedal Zodiak, hoy 29 de abril en Ulea.